¿Qué dice el mero? Tito Murillo, conocido como el arcángel, la maravilla. ¿Qué se ha hecho, Tito? Sí, aquí estamos, siempre. No, hombre. Siempre, 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 esperándolo. Siempre en la lucha, anda bien guajeado y ¿por dónde va, pues? Yo voy a dar un mandadito por allá, pero voy a hacer el mandadito que usted me dijo ahorita. Tengo que ir al mandado después. ¿Va a que le den una provisión ahí donde mi tía? Sí, porque... ¿Está hule ahorita? Estamos hule, estamos reventando. ¿Está como la vara de Moisés? Como la vara de Moisés. ¿Liso, liso? Liso, como el chul. Ey, pero lo miro bien guajeado, ¿va a buscar algún culo? Sí, voy a buscar nada por la bolsa. ¿No tiene miedo que Delmi le quiebre la boca? No, no. ¿Ya no lo pijan? No, ya no. Voy para la bolsa ahorita a buscar una jeba, una muchacha. Ay, ¿cómo es eso que no tiene pisto y bien que va para la bolsa a buscar? Un amigo me lleva. Joséán el Merano me lleva para la bolsa. Ah, Joséán este jeba. Voy con él y allá está una hija de Eina. Ajá. Eina, acá, Karina. Sí. Ahí de Karina, allá está. Ahí está en la bolsa viviendo ahora. Ay, Karinita, chaparrita, gordita. Ahí está la chaparrita gordita, la chaparrita. Ey, usted es mujeriego. ¿Cómo es para que le pare buena a las mujeres? Usted es de mes secreto, hombre. Es que uno hay que andar bien guajeado también. ¿Cómo? ¿Y qué hay que decir a las mujeres o no? A las mujeres le caiga bien que andar guajeadito y todo. Ah, bien oloroso. Oloroso y todo. Ah, bien guajeadito. O sea que ya cero de muñeca, muñeca. No, la muñeca siempre, la muñeca se no va a andar a muñeca. No, la mujer antes no se no va, pero la muñeca ya aburre bastante. La muñequita podemos hablar de otros temas. Ya no. No, pero es que yo insisto en ese tema porque es que Cristian, mire, Cristian Urbina últimamente ha estado llorando, llorando. Tiene moto, tiene casa, tiene teléfono, tiene trabajo, recibe remesas, pero no consigue mujer. Ese es el problema por Cristian, es que yo insisto, con la muñeca, ¿qué pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que mire, ese hombre Urbina es tacaño también. ¿Será que...? No le gusta dar nada a este tacaño. Porque cada vez que él vino, allá me grabó aquí, por donde, a Pondamán así, me grabó un callejón y solo me engañó con 100 pesos. Yo no hago trato, me debe, dígale, dígale que me debe. No, espéreme, espéreme. Él me quedó, dígale que me debe a mí. Pero, Tito, Tito. No lo mande a él. Tito, una cosa, Tito, pero es que ese man con los hombres no invierte, pero las mujeres dicen que es flojito. Es flojo con los mujeres. ¿Por qué no le dan nada, Tito, qué era? No, es que no le dan nada porque como el hombre es un tacaño, es tacañísimo. ¿Y qué hacemos con este muchacho? Porque solo llorando pasa ya últimamente, no es en vivo, que no consigue mujer, cumplió años, hizo fiestas, tuvo comida y no consigue la novia. Va a pasar el año 2022 y sin novia. Y Navidad también. Y Navidad. Y no va a coger nada. Como la canción de los buques, Navidad sin ti va a pagar. Va a caer como la vara, como esas varas de... como el chileo, como un chileo. No, hombre. Tito, ¿qué hacemos con este muchacho? ¿Qué consejo le podemos dar, Tito? Usted que es un hombre mujeriego, jugado de la vida, que... Pues a usted le salen las mujeres, pues. Mira, yo soy un hombre de razón ya, pero la que pasa que uno lo que quiere es la atención de la... para las mujeres y ser un hombre respetuoso y ser un hombre bien honesto. ¿Cómo se le puede enamorar a una muchacha? ¿Cómo se le dice? I love you, baby. ¿Cómo le dice? Qué bonita está, mami. ¿Cómo le dice? Qué bonita mami. Está chichí preciosa, todo eso. Así, él empieza. Y cuando no se acuerde, mire, ya va dando punto a ella. No. Tito, o sea que usted ha sido un hombre calzonero. No, sí, calzonero, sí. Muchos calzones. Sí, sí. Muchos, demasiado calzones, mujeres. ¿De todo? Pero calzones o mujeres, que tengo yo. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Tito? Es que a las mujeres le tienen mucho calzón. Calzón. Ajá. Pedazo de calzón, dijeron los viejitos. Sí, pedazo de calzón, eso. ¿Así dicen? Sí. Pero usted masticaba muchos calzones, entonces. Sí, sí. Ah, ¿de toda talla? Ah, antes sí, de toda talla. ¿Usted le gustan chaparritas gorditas, blancas, trigueñitas, bajitas, culochas, pelo liso? Chaparras, enanas, chiquitas. ¿De todo le gusta? Sí, de todo. ¿Es estándar usted? Sí, estándar, de todo un poquito. Ah, pero usted cuando habla de estrellas de alguna mujer, usted es flojito, le invierte dinero. Yo flojo, yo les tiro pistil. Ah, o sea que es como aquella canción, sin dinero no hay fiestita. No, sin dinero no vale nada, es la vida. Ah, y cada cuántos jugados más o menos usted sale a ver si casa ahí. Yo estoy saliendo cada sábado. ¿Cada sábado? Sábado, sábado, estoy oyendo. ¿Y a veces le va bien y a veces le va mal? Hay veces que me va bien, hay veces que me va mal y todo, ¿me entiendes? Ah, o sea que si a alguna chica a usted le gusta, usted invierte dinero, no hay problema. Sí, no, no, sí lo invierto, contar que la chica tenga algo para mí que me dé. ¿Cómo, cómo así que tenga algo para mí? Que la chica me dé algo para mí que esté disponible. ¿Pero usted se conforma a hacerlo con un abrazo, con un besito? No, no, ahí no. ¿Cómo así que ahí no? No, un abrazo no. ¿Cómo, pues que usted va pidiendo algo más? Yo estoy pidiendo algo bueno. O sea que a usted no le gusta que solo le acaricien, usted también quiere salir a volar el pajarito. Sí, claro, el pajarito tiene que salir a volar. O sea que no se deja tomar a Thor con el dedo. No, no, no. ¿Es Thor usted? Sí, el toro, el mero toro. ¿Y con la mujer qué hay que ser uno? El toro pesado. ¿Y con la mujer qué hay que ser uno? Hay que ser flojito, hay que invitarla, ¿qué hay que hacer para con usted una chica? No, es que para no invitar a una chica, uno hay que hacer, hay que aflojar también pistola. ¿Será que este Cristian Urbina no toca la cajita? Porque cuando tocando, va tocando, tocando, va sonando la cancioncita, la guitarra, como la canción, tócale las piernas. Sí, es cierto, es como la guitarra cuando suena. ¿Será que este muchacho ahí está fallando, Tito? Está fallando mucho, ahí falla. No. Ahí está, ahí está mal, va mal. ¿Va mal? Sí, va mal, no afecto. No, Tito, ¿y cómo? Mire, 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 le voy a decir, mira dónde va la hija de miña chunga, ¿ves? Dari, ahí va Dari, Dari Yankee, hija de esa. Sí, Dari Yankee, ¿por qué le dicen así? Dari Yankee. Dari Yankee. Dari Yankee, ahí va Dari Yankee, ahí va. Y la vecina. Ella va, ¿sabe por qué va? Ella va a su barro, a ver qué haya. A ver qué haya. A ver si hay un pajarito, el pajarito. Ah, va a buscar el pajarito. Va a buscar un pajarito. ¿Sale de la jaula a buscar el pajarito? Sí. Y imagina que ella, además bien de que la vengan a buscar, ella va a buscar entonces. Sí, ella va a buscar más bien. Tito, y volviendo al tema de eso, de las mujeres, Tito, uno hay que saber cómo hablarle a las mujeres. Sí, que las chicas hay que saberles hablar, saberles explicar. ¿Qué hay que explicarles, Tito? Cuéntenme eso, que yo casi no sé mucho de mujeres. Ah. ¿Cómo le dice usted a las mujeres? No, yo no creo que no sepa nada. ¿A usted un pajarito jugado también? No, no, qué va. No me sale ni la bruja, ni la ciguanaba. Ni la bruja, ni aquella tocó, ¿cómo se llama? La que grabó cada vez. María Chichuy. María Chichuy, nada. ¿No le gusta mi chichu a usted? No, María Chichuy muy fea, vieja. Ah, ¿le tiene miedo? A vieja, viejísima. Muy fea, vieja. ¿No le gusta piernuda? No, muy fea. ¿Le tiene miedo? Es que mostan bajita chaparrita. Ah, ¿bajita chaparrita? Blanquita también. Blanquita. Sí. No, ¿le gusta piernita yuca? Sí, pierna yuca, blanquita me gusta. Ah, Tito, ¿y alguna vez lo ha cacheteado alguna mujer por quererla tocar? No, no, nunca, nunca, no. ¿Y alguna vez se ha ido a los golpes por tener a alguna mujer o no? Sí, ahí sí. Ah, ¿se ha peleado? Sí, se ha peleado. No, hombre, ¿defendiendo el calzón? Sí, defendiendo el calzón. Tito, entonces uno con la mujer, ¿cómo tiene que ser para que una mujer le haga caso a uno? ¿Y en serio qué es lo que tiene que ser, Tito? Es que la mujer es bien jodida. Hay mujeres que son bien jodidas con el hombre. ¿Cómo así, Tito? Jodidas, que la mujer no acepta nada de bla bla de casacas. ¿No aguanta casacas? No aguanta nada de casacas, mujer. ¿Sos enojadas? Las mujeres son enojadas, hay unas que salen bravísimas. No, hombre. Digo que son más bravas con el marchante de afuera. ¿Qué, con el marido? Tito, ¿y alguna vez lo ha rechazado alguna mujer a usted? No, no, ahorita no, ni una vez. Tito, ¿ha llorado por alguna mujer? Ah, no, lloraje, lloraje. ¿Cuántas veces, Tito? Ah, yo he llorado un montón de veces por una hembra, por la hembra. ¿Qué dice usted cuando llora? Ay, me dejaste, no me haces caso. ¿Cómo dice? Sí, ahí decía, ay, me dejaste, mi amor, no me haces caso, amor. No, hombre. O sea, es que es de hombre llorar por una mujer. No, hombre llora. El hombre llora por una mujer, tiene que llorar. Ay, pero yo conozco un amigo que dice que él no llora. Y si le cae a una mujer, tiene que llorar. ¿También? Sí, tiene que llorar. Tito, ¿y cómo hace usted para mantenerse bien guajeado? Bien, mira, andan a sus buenos burros, sus timberlas. Unos timberlas, mire, marca timberlas. Mire, no es hipote, batito. Mire, mire. Mire, ¿trabaja duro usted, Tito? Ah, no, yo trabajo como un hombre, como un macho. ¿Dónde trabaja usted? Con los meranos. ¿Qué? ¿Cortando palma o qué? Mañana vamos a cortar palma allá en la bolsa. ¿A qué hora adentro usted, Chambia? Dentro a las seis, salgo a las diez y media. ¿Le rumba, Tito? Sí. ¿Y cuánto se gana y se gana bien? Mire, así por vea el hombre me da, cuando cortamos palma me da trescientos. Ah, pues ya es algo, ¿verdad? Ya es algo. Pero imagínese, hoy no fui. Hoy estuve aquí peinando a la mona, peinando a la gata. ¿Qué estuvo haciendo hoy? Peinando a la gata aquí. Sí, no fui. Peinando a la gata todo el día. La gata todo el día. ¿Cuidando a la niña? Cuidando a la niña aquí. ¿Chineando? Chineando. Ah, chineando, dijo aquel. Sobando y chineando. Sí. Está bueno, porque de vez en cuando también hay que estar peinando la mona. Sí, sí, hay que peinar la mona porque está jodido por ver. Tito, ¿y usted qué opina de aquellos hombres que están en Estados Unidos y tienen una relación acá? Que a través de llamada, amor, te mando cinco dólares, mandame una foto, mandame ahí. ¿Qué opina usted? Esa gente que tienen allá, que están en Estados Unidos y tienen así su, aquí en Honduras. Su desagüe. Su desagüe. Esos jodidos no piensan nada en eso. Ellos lo que piensan solo es estar con esas gringas, andar jodiendo con esas gringas allá en Estados Unidos. ¿Tito estaría dispuesto a irse para Estados Unidos y tener una relación acá, él acá y la mujer, él en Estados Unidos y usted acá? Mire, yo me puedo ir, pero como no hay quien me apoye y quien me lleve, es lo que pasa. No hombre, oígame, ¿y Pichurra qué pasa con Pichurra? Mire, Pichurra, ya se juega ahí, Pichurra está casado con Aleida. ¿Con cuál Aleida? Aleida, la que era la esposa de aquel, de aquel mensaje, Isidro, que le dicen. No, no sé. El hijo de Toya, el hijo de Chicho. Ah, ¿con él se casó? Hermano de Chicho, ese que va ahí, ese que es un carro blanco ahorita. ¿Se juega Pichurra? Sí, ahí está con Aleida. O sea que Pichurra hoy sí consiguió a mujer. Ya consiguió, lo tiene tocadito, lo tiene. Solo falta que Cristian Urbina lo consiga. Le tiene a Pichurra, le tiene un negocito, la vieja ahí. ¿Cómo? Pichurra lo pasa ahí despachando. ¿A dónde? ¿En qué barrio? Ahí por el barrio de Pío del Cayo, así para allá. Ah, ahí le dicen el chorizo. ¿Por el despacho de Maruela? Sí, el barrio del chorizo le dicen ahí. A la otra casa, digo. Ah, el barrio del chorizo le dicen ahí. El chorizo, claro. Ahí es el barrio del chorizo, ¿verdad? El chorizo. ¿Por la escuela Julio Pina de Cuello? Sí, acá se llama aquí por el barrio Candil, por esta hora. Ah, el barrio del candil, entonces. Sí, es el barrio del candil, el bridge del candil. El bridge del candil. ¿Y por qué le dicen el candil ahí? El candil, porque ahí era una gran, antes era una gran oscurada, las perras. Ah. Ahora no hay luz, ya no le dicen el candil. Ya no le dicen el candil. No. Y aquí le dicen barrio Los Pelones, barrio Los Pelones. Aquí es el barrio Los Calvos, Los Pelones. ¿Por qué le dicen aquí, aquí sí? Barrio Los Calvos, se llama Los Pelones, porque aquí la gente es bien, es bien así, enamoradísima. Los hombres enamorados y las mujeres también son unas grandes, grandes, que les encanta andar así, para allá y para acá. Solo andan calentando así, los hombres. Tito, ¿y esas salitas que...? Andan provocando hombres. Tito, ¿y esas salitas que usted hace, Tito, son buenas? ¿Siempre consiguen? No, no, esas salitas son buenas. ¿A quién confianza? Anoche, anoche yo fui y ya quedamos ya. ¿En qué? Ah, ya la... Hoy vamos a quedar en qué, anoche quedamos en qué vamos a hacer. O sea, anoche empezó la plática. Anoche empezamos a... Hoy va a ir a asegurar que siga bien la plática. Ya otro día va a coronar. Bla, bla, otra vamos a coronar hoy. Ah. Ya, ya. O sea, que eso es despacito, despacito, como dice Luis Fonsi, despacito, despacito, ¿no es el molote? Sí, despacito. O sea, que la apresa poco a poco. Sí. Como el gato con el ratón. Es como la cuña que aprieta, aprieta. No, que la... La cuña tiene que ir del mismo palo porque aprieta. Ah. Sí, y no, no. O sea, que podemos decir que ya próximamente estará peinando la mona por un lado de allá. Sí, sí. Ah, no, ya peiné la mona ahorita. No. Pero bajo, bajo, no hay que hacer boya. O sea, calladito, calletano. Calletano. Calletano es buen elemento. Calletano, buen muchacho, yo como bien. ¿Cómo, cómo, cómo? Calletano, buen muchacho, yo como bien ahí. El que come callado. El que come callado es un hombre. Es un hombre bien. Come muchas veces. Sí. Sí o no, tío. Muchas veces come. Sí, joder. Tito, nos alegramos, hombre. Ya días nos lo miramos. Mire, yo me contaron que usted andaba por la Micaragua. Sí, sí. Que me dijeron que usted... Tacho, me dijo, el famoso Tacho. Ah, Tacho. Julia, me dijo que... El mujeriego, es cierto que Tacho es mujeriego. Sí, es mujerero. Mira, ahora le pregunté, bueno, y... Bueno, nos vamos con el famoso Tito Murillo. Tito Murillo. Gracias, gracias. Va a ir a ver si le sale. Estamos con Tito La Maravilla. Arcángel La Maravilla. La Maravilla, Arcángel La Maravilla. ¿Cómo se llama? Tito el Bambino, Arcángel La Maravilla. Al menos para todo el mundo. Para todo el mundo. Saludos para Ulises. Saludos para Ulises, para la Sija de Elita de Estados Unidos. En Miami creo que vive, en Florida. Florida para todas las redes. Y de todas las Sijas de Elita, ¿cuál le gusta a usted? A mí me gusta la que está, Isania. ¿Isania? Y Isania también mejor. Isania y Aya. Son hermosas las primas. Son hermosas las primas. Saludos hasta allá, Florida. Saludos hasta Florida. Que las pasen bien allá, las muchachas allá en esta hora. Que están bien allá. Y no se olviden de Tito Murillo. No se olviden del amigo Tito Murillo siempre. Si es que este video va para allá, para Estados Unidos.